muy buena familia amigos que tal estáis espero que estéis genial dentro que cabe como siempre y bueno aquí me tenéis que estoy inventando bueno inventando no porque está todo inventado pero bueno una manera de hacer limpieza en nuestras piscinas nuestras pequeñas piscinas de verano sin motor vale digamos que es una limpieza por vacío todo lo que va saliendo por aquí va directamente a la calle y bueno os explico un poco cuál es el sistema podemos hacerlo de diferentes formas yo simplemente pues no he empleado más tiempo ni material en ello ya que para la piscina que tengo con esto es suficiente y bueno la idea es básica en este caso el embudo que he utilizado como veis no es demasiado grande tampoco necesito que sea demasiado grande porque tampoco es una piscina muy grande es una piscina pequeñita para pasar el veranito y nada la idea es básica una vez que introducimos esta parte al fondo sacamos agua ya sea por absorción por aquí hasta que ya empieza a salir por su caída propia eso sí el otro extremo tiene que estar más bajo o procurar que esté más bajo del nivel de la piscina aunque sea un poco y ya veréis que en el momento que empiece a salir por aquí también con cuidado y apoyando esto bien en el fondo de la piscina vaya a ver que por aquí poco a poco va a ir absorbiendo pues toda la suciedad de la base o sea del suelo propio de la piscina eso si os digo hay que tener paciencia y hacerlo despacito y con cuidado para procurar de asegurarnos que va absorbiendo toda la suciedad del fondo no obstante si es una suciedad un poco incrustada pues lo ideal sería cepillar la primero se enturbearía toda el agua de la piscina dejaríamos unas horas o un día para que repose y después de su pose pues pasaríamos este sistema con cuidado y despacio bien como veis es un sistema muy muy sencillo simplemente he utilizado un embudo que tenía ahí casualmente como veis el embudo incluso favorece a que tiene un poco de curvo y favorece para que no esté completamente llano para que siempre vaya entrando por alguna parte el agua estando esto bien apoyado al suelo pero bueno esto es casual me he hecho el apaño porque encaja perfectamente en la manguera y no tengo a utilizar ningún tipo de materiales más es muy muy simple yo hasta ahora simplemente me metí a la piscina con cuidado y iba con la mano directamente apoyando sobre la base y con cuidado que vaya digamos absorbiendo y eliminando toda la mayor parte de suciedad posible pero ahora le voy a poner el sistema este del palo que también va a ser un apaño de lo más sencillo sin utilizar materiales del otro mundo ya veréis voy a intentar buscar unas bridas y con las mismas bridas voy a coger bien la goma con el palo de manera que se quede lo más fija posible hasta aproximadamente medio metro de palo vale para que luego sea la goma flexible que no tenga que subir hasta allí arriba sino todo eso sería el mango que utilizaría yo para manejar la barredera casera en este caso mira fijaos el detalle que voy a hacer voy a intentar utilizar lo mínimo pero usando en este caso pues bueno la forma que tiene el embudo vale con esta pequeñita asa que lo que haré es que aprovechar el palo que está partido fijaos no lo partido yo estaba partido y con la punta que tiene de hecho un pequeño cortecito ahí como veis pequeñito para que encaje prácticamente por el agujero este solamente una chispita bueno luego tenga terminado lo veis de esa manera quedará encajado totalmente haciendo presión junto con las bridas cogiendo la goma y el palo y va a ayudar a mucho mejor el manejo de esta barredera casera así que nada voy a montarla y ahora lo vemos bueno pues casualmente no tengo bridas ya compraré mientras tanto voy a hacerme el apaño con cinta aislante esto es bastante fuerte y resistente si le damos varias vueltas vale bueno haciéndolo con el palo y demás o sea la goma y todo seco totalmente seco si está húmedo pues obviamente no va a pegar como debería de pegar con el palo seco y la goma seca pues va a quedar más fijo y por más tiempo cuando empiece a eliminarse o a no hacer su función pues lo quitaré y pondré otro nuevo o hacer otro apaño y bueno todo esto un sistema que según nosotros nos venga mejor podemos utilizar el cabezal de una antigua aspiradora vale el primer tramo y con ello puede engancharlo a una goma y haría mucha mejor función de forma casera pero si no tenemos otra cosa pues con esto también va muy bien así que la idea es la siguiente voy a encajar totalmente veis que queda ahí el piquito aprovechando el mismo piquito roto de del palo pues lo que hago es que lo tenso hacia atrás la cuerda para que quede totalmente tensado lo máximo posible eso sí sin sacarlo de aquí aunque aquí ha quedado bastante fijo lo metí bastante a presión y ahora lo que hace es que a partir de aquí bien poner la cinta aislante vale así que vamos a ello veis después de unas primeras vueltas siempre que den una vuelta pensamos sin que parta la cinta aislante y así va a quedar mucho más fuerte y más fijo veis esta es la idea así lo estoy haciendo yo podemos utilizar la imaginación y hacerlo muchísimo mejor vale pero si es una piscina pequeña no hace falta tampoco mucho más simplemente dedicas paciencia y la podremos limpiar ya digo sin motor esto sería un limpiado por vacío directamente a la calle pero nos beneficia para que toda la suciedad del suelo se elimine por completo bien os presento mi piscina no es muy grande pero hace todo el apaño y bueno fijaos no es que esté el agua muy especial pero fijaos tiene todo el fondo si nos fijamos con detalle ayer tarde le cepillé todo el fondo porque prácticamente llevo sin utilizarla casi una semana prácticamente con falta de tiempo y demás y está al día de cloro pero tengo que pasarle la red veis todas las partículas que han quedado flotando después de cepillarlo y todas las partículas que han quedado en el fondo que prácticamente al mover bien todo el fondo y cepillarlo o han quedado más bien concentrado realmente no sé si lo apreciáis bien pero bueno voy a empezar a hacer el limpio lo primero es meter así la parte de lo que sí es que flotar eso sí bien ahora que tenemos que hacer y al otro extremo de la manguera y bueno podemos hacer por absorción digamos absorbemos un poquito por la por el extremo hasta que empiece a salir el agua por su inercia o también podemos meter todo el tramo de manguera así ligero de manera hacemos así y sacamos rápido al sacarla rápido fijaos empieza a salir directamente bastante bien pues bien a partir de ahora directamente a empezar a hacer la limpieza así podemos apreciar es como va absorbiendo la parte del fondo mira fijaos el color del agua todo el agua todo el agua Y bueno, Bueno amigos, voy a dejarlo aquí, ya habéis visto el ejemplo, esto simplemente es un ejemplo, podemos utilizar nuestra imaginación, hacer nuestra propia barredera, como mejor nos venga y mejor veamos. Yo quería simplemente que captaseis la idea para el que no supiese, seguro que hay mucha gente que sí sabía esta forma de hacer limpieza en nuestras pequeñas piscinas de verano, pero hay muchas otras que no y les puede ayudar bastante. Fijaos, la barredera casera se mantiene arriba y aún así sigue saliendo agua y sale bastante fuerte por su inercia, repito, debe estar un pelín más bajo donde pongamos el extremo de la manguera. En fin amigos, os dejo que voy a continuar dándole bien con cuidado con las dos manos. Fijaos ya toda la parte central, como se ha eliminado. Ya os digo, es una buena forma de limpiar nuestras piscinas de forma casera. Lo que también tenéis que tener en cuenta es que, bueno, básicamente esta forma es por vaciado, entonces debemos de ir rellenando la piscina. Ya depende de lo que tardemos en limpiarla, pues así vaciará más o vaciará menos, pero contad con ello. Así que nada, voy a continuar poniéndola al día y a pegarme un bañito. Os deseo lo mejor, un fuerte abrazo, muchísima paz y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!